El día de ayer se originó un fuerte incendio forestal en el este del condado que en este momento ha consumido dos mil quinientos acres y ha sido contenido solamente en un veinte por ciento. Residentes que habían sido evacuados pues ya regresaron esta mañana a sus hogares y fíjese que al momento más de quinientos bomberos siguen combatiendo las llamas. Autoridades no han informado para cuándo se espera que se contenga en su totalidad, pero para cualquier información no deben marcar el 211 o entrar a la página del condado que va a aparecer en su pantalla. En otra información el senador Juan Vargas tuvo una reunión el día de ayer con líderes de la educación para evitar recortes a las escuelas preescolar. Esto después de que el gobernador Jerry Brown hiciera una propuesta para deshacerse del 95 por ciento del dinero destinado a la fase educativa que prepara a los niños antes de que ingresen a la educación formal. De aprobarse el recorte equivalente a 500 millones de dólares estaría afectando a 60 mil menores en todo California. Y en temas presupuestales los sindicatos de San Diego y del condado imperial se unieron a líderes educativos para solicitar un diálogo ante el problema de presupuesto en el distrito escolar del condado. Ante la actual crisis fiscal el distrito de San Diego planea despedir a más de mil maestros como una solución ante los cortes en el presupuesto. Hasta el momento no se llega a un acuerdo sobre este problema. Bueno, esto fue la información más importante del momento.